A las 13 y 15 minutos del 6 de abril del 2018 estamos por iniciada la 50 reunión, 50 tercera sesión ordinaria del Consejo Directivo de la FAPID. Punto 1, corresponde la lectura y aprobación de las actas número 48 y 49. Sí, la dejamos pasar porque la 48 yo también la recibí, pero hoy se envió. Bien, punto 2, hay una solicitud de proclamación de lista de consejeros directivos docentes, expediente 2.1, el punto 2.1, expediente 5.266 barra 78, nota presentada por el apoderado de la lista 4, la cuarta, arquitecto Jorge Vélez, solicitando la proclamación de la misma. Exacto. Sí, si querés, antes, para regularizar todo, digo, con la consejera. Sí, primero las licencias y la modificación. Bueno, cancela su licencia la consejera Fiori, la consejera Berrini y el consejero Valle. El apoderado de la lista de la cuarta solicita la proclamación y los consejeros que ingresarían serían Kinslan, Perone, Omelianuc, Candia, Lagorio, Heredia, Hauk, Mella, Castaño, Monti, Aluati, Vázquez, Jorge, Mosconi, Albertalli, Cabezudo y Viña. Bueno, si entonces pasamos a los asuntos centrados, punto 3, 3.1, expediente 16.140, nota presentada por el secretario académico, arquitecto Sergio Bertossi, elevando los pedidos de incorporación de ascriptos presentados por distintos encargados de curso. Esto pasa a comisión de asuntos académicos. El 3.2, expediente número 16.033, barra 1, nota presentada por el secretario académico, arquitecto Sergio Bertossi, elevando la propuesta de comisión asesora que entenderá en el llamado a concurso para un cargo de profesor adjunto, dedicación semi-exclusiva en el área teoría y técnica del proyecto arquitectónico, subárea proyecto arquitectónico, asignaturas, introducción a la arquitectura, análisis proyectual 1 y análisis proyectual 2, cátedra a cargo de la arquitecta Ana Valderrama. Pasa también a comisión de asuntos académicos. 3.3, expediente número 5.168, barra 610, nota presentada por el secretario académico, arquitecto Sergio Bertossi, proponiendo la designación del arquitecto Daniel Perone como encargado de curso de las asignaturas materialidad 1, materialidad 2 y materialidad 3, con motivo del fallecimiento del doctor arquitecto Helio Di Bernardo. Esto, a después le paso la palabra que acaba de pedir del consejero Vélez, pero voy a proponer que esto se apruebe en este mismo momento para el correcto y normal desenvolvimiento de la cátedra, en este caso, de materialidad. Si no hay objeciones, lo aprobamos. Sí, antes de la aprobación, yo tengo entendido que a Perone tendría que corresponderle también el corrimiento a titular, automático, como ha sucedido en este consejo muchas veces. Sí, no en este caso en particular porque el cargo que ostentaba el arquitecto Di Bernardo es un cargo de exclusiva con un componente que hay una parte para la cátedra y otra que estamos viendo cómo se resuelve el tema. Por supuesto que apenas que esté resuelto, sí va a corresponder hacerle el reemplazo, pero no corresponde la designación del cargo con el cargo de exclusiva. Al no poder correr Perone, no corre el adjunto, va a estar haciendo dos tareas. Perone, pues va a ser titular. De hecho... Fue hablado con él, lo habló conmigo y con el secretario académico y él va a hacer esto, simplemente ahora va a quedar con su cargo de adjunto como encargado de curso, cosa que se ha hecho en otras oportunidades. Apenas esté el cargo de Helio en situación de probablemente de un desdoblamiento que permita la semi-exclusiva, se lo nombra con el cargo de titular semi-exclusivo reemplazante. Esto no hace ningún tipo de problema a que el concurso de adjunto que está planteado para esa cátedra se concursa igualmente porque la comisión asesora ya estaba votada por este consejo directivo y entra la suplente en lugar del arquitecto Di Bernardo. Y bueno, luego después, una vez que estén, se hagan los reemplazos, después se va a llamar al concurso nacional para titular de ese taller. Yo le digo mi temor, y disculpen a los otros consejeros un tema particular, pero me ha pasado en este consejo. Bueno, el que se ve es que se quema con leche y una vaquillora. Nuestra cátedra sufrió la demora de cuatro años de un cargo. Yo quisiera... Sí, pero el cargo no es de la cátedra, el cargo es del arquitecto Di Bernardo. No es de la cátedra. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Espero que sea muchísimo más rápido. No lo puedo decir como plazo, pero muchísimo más rápido. Si fuera por mi deseo, por mi voluntad y el seguimiento de ese expediente, tendría que resolverse dentro de este año lectivo. No. No lo puedo decir como... No lo puedo decir como plazo de esa cátedra y nos olvidamos de quién estamos hablando y a quién va a reemplazar esa persona. El arquitecto de Bernardo murió hace unos días y, bueno, pido que hagamos algún recordatorio, un minuto de silencio en este momento, recordando el arquitecto de Bernardo. Además del minuto de silencio, yo quiero hacer también partícipe porque creo que son de las personas que si bien siempre van a encontrar un reemplazo, el arquitecto de Bernardo es, a mi juicio, probablemente un irreemplazable en este momento en la facultad por su trayectoria y sobre todo por una palabra que podría definirlo a él, que es la pasión con que siempre abordó todos los temas que tienen que ver con la docencia, con la investigación, una mentalidad inquisitiva de absoluto y profundo investigador y persona inquisitiva del medio, del medio social, del medio ambiente, una figura que tenía proyección nacional e internacional para nuestra facultad, cosa que he tenido hasta el honor de verlo en innumerables cosas, un luchador incansable por el tema del medio ambiente, del uso racional de la energía, pero del comportamiento en general del ser humano. En los últimos tiempos, Elio estaba trabajando en temas de altísimo vuelo con respecto a esos temas, no solo en nuestra facultad, en la maestría que tenía en el SEI, he tenido oportunidad de acompañarlo y compartir en congresos cuando él expresaba, era siempre extraordinariamente motivante que a pesar de los años, Elio planteaba discursos de absoluta actualidad, casi con fervor juvenil. Él ha sido mi maestro porque yo, es más, yo lo elegí a Di Bernardo para ser bioambiental cuando recién se hacía en la facultad y después tuve el gusto de trabajar bajo su mando en el SEB algunos años, o sea que siento por él un respeto y un afecto muy particular y creo que son de las personas, de los docentes que realmente han dejado una escuela y un ejemplo en la facultad, así que yo quería de alguna manera transmitirlo y si hacemos un minuto de silencio como había propuesto Perseo me parece excelente. Bueno, muchísimas gracias. El punto siguiente es el 3.4, expediente número 16.139, nota presentada por el arquitecto Miguel Garafa, elevando la renuncia condicionada al cargo que desempeña en la facultad a partir del 1 de abril del 2018. Se toma conocimiento. El 3.5, expediente número 5.122 barro 810, nota presentada por el consejero directivo docente, arquitecto Jorge Vélez, solicitando información acerca del organigrama completo de la actual gestión ejecutiva de la facultad. Eso me lo pasan a mí, se pasa al decano de la facultad. El 3.6, expediente número 5.122 barro 811, proyecto de resolución presentado por la consejera directiva estudiantil, señorita Julia Ferrarello y otros, solicitando la modificación de correlatividades por créditos para el pase del ciclo básico al ciclo superior. Pasa a comisión de asuntos académicos. Sí, consejero Cointi. No, quería aclarar que hay un proyecto, si no entiendo mal de qué trata, hay un proyecto similar en la comisión de asuntos académicos para pedir que se ajunten los dos. Sigue ahí el proyecto. No, no. ¿Cuál? ¿No? ¿De qué trata? No es el de la fe. No. Bueno. Sería prudente que la comisión, vaya a comisión, que la comisión los vea y evalúe si son proyectos para estar vinculados juntos o si son proyectos separados. Perfecto. El siguiente punto, el 3.7, expediente 5.122 barras 812, proyecto de resolución presentado por la consejera directiva estudiantil, señorita Julia Ferrarello y otros, solicitando la modificación de la resolución número 021 del 2009 del Consejo Directivo, reglamentar a los fines del encuadre académico, el criterio de homologación entre asignaturas del plan de estudios 1997, resoluciones número 180 del 97 y 200 del 97 del Consejo Directivo y 066 del 98 del Consejo Superior y asignaturas del plan de estudio 2008, resoluciones 145 barra 08 del Consejo Directivo y 713 barra 08 del Consejo Superior. Esto pasa también a comisión de asuntos académicos. El siguiente punto, el 3.8, expediente número 5.122 barra 803, proyecto de resolución presentado por la consejera directiva estudiantil, señorita Julia Ferrarello y otros, solicitando que se eliminen, tanto para el cursado como para la aprobación, las correlatividades de las asignaturas del plan 1997, exceptuando aquellas que responden a correlatividades verticales. Pasa también a comisión de asuntos académicos. 3.9, expediente número 5.122 barra 814, proyecto de resolución presentado por el consejero directivo estudiantil, señor Facundo Valle y otra, solicitando que el señor decano arbitre los medios necesarios para extender el horario de atención de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles por la tarde-noche. Bueno, quiere usar la palabra la consejera. No, a raíz de algunos pedidos que... Bueno, no pedidos, sino que se acercaban estudiantes a decirnos que querían resolver un problema por la tarde o en el turno tarde o en el turno de noche. La Secretaría Estudiantil no tiene esos horarios. Y algunas veces la Secretaría Estudiantil se encuentra a la tarde en la facultad desempeñando otras... O sea, están en una cate de geometría o se encuentran en la facultad, se puede resolver alguna inquietud, pero no está abierta la Secretaría. Entonces, lo que proponemos es que tenga un turno a la tarde que coincida también con el turno de alumnado, va como mínimo con el turno de alumnado que es de 18 a 20, como para si alguien tiene algún problema a la tarde-noche, que son una cantidad como la que viene a la mañana, de estudiantes, pueda resolverlo. Y si les parece, es cortito el proyecto, si lo podemos aprobar ahora, o que pase a decano para que él... Yo le pediría que pase a decano y yo... Informalmente, como yo tengo que armar el orden del día, lo testé con el Secretario de Asuntos Estudiantiles para que no haya inconveniente. Pero me parece que lo que corresponde es que pase al decano y yo arbitro los medios para hacerlo. Eso no correspondería. Sí, consejera, va a dar yo. No, precisamente quería aclarar ese punto, que quizás este no es un tema de consejo directivo, es un área que le corresponde específicamente al decano y hubiera sido correcto que se lo derive directamente a él. Es decir, la nota no dirigida a consejo directivo, sino al decano. En todo caso, que el decano nos informe lo que se decidió. Entonces, que siga ese... Correspondería que me lo envíen... Que este ya entró por consejo, pero que venga a mí el expediente. El siguiente, el 3.10, expediente número 5122-815, proyecto de resolución presentado por el consejero directivo estudiantil, señor Facundo Valle y otra, proponiendo que el Salón de Usos Múltiples de la FAPIT lleve el nombre de Salón de la Reforma Universitaria. Sí, consejero Valle. Este proyecto nace un poco de iniciativas que llevaron adelante otras facultades y teniendo en cuenta en el año en el que nos encontramos, creemos que es importante que alguna de las salas de nuestra facultad lleve el nombre de la Reforma Universitaria y pensábamos que el ZUM obviamente era el lugar más indicado o más apropiado para llevar ese nombre. Pasaría a comisión de... Esto sería investigación y relaciones universitarias. ¿Por qué? Por relaciones universitarias. ¿Pero las relaciones universitarias? Yo pregunté... Estaba pensando dónde ir y no encontraba dónde ir, pero... ¿Por relaciones universitarias? No, claramente no es un tema académico. ¿Por qué no es relacionado? Ni tampoco de interpretación y reglamento. Por eso yo diría esto es de... ¿No es de interpretación y reglamento? De relaciones universitarias. De relaciones universitarias no nos relacionamos con ningún otro. No, nosotros lo presentamos por consejo directivo más que nada porque... Permiso, pido la palabra. Porque pensamos que el tema se podía debatir, digamos, charlar en la comisión el valor de... No es solo poner un nombre, sino el valor de los 100 años de la Reforma y tener un ámbito de discusión y ponerle entre todos a un aula el nombre. Por eso lo ingresamos por consejo. Sí, podría ir a... No, celebro el tema, incluso hay un antecedente absolutamente cercano que votó el Consejo Superior en la sesión de esta semana a propuesta del decano, ponele, de Ciencias Políticas donde hay a las calles internas del CUR, se le ponen los nombres, no los recuerdo ahora específicamente, pero de destacado reformista, etcétera, etcétera. Lo que pregunto no es el hecho, sino a qué comisión lo pasamos. En esa comisión están también los... Tendría que haber una de nomenclatura. Ah, lo del taller de práctica constructiva y algunos que quedaron pendientes. Bueno, pásense a la misma comisión. Ah, y otra cosa que quería agregar, que esta iniciativa es llevada a cabo por las franjas de diferentes partes del país, o sea, diferentes universidades. Entonces nos sumamos también a ese pedido. De acuerdo. 3.11, expediente número 5.122 barro 816. Proyecto de resolución presentado por el consejero directivo estudiantil, señor Facundo Valle y otras, solicitando que se arbitren los medios necesarios para que el servicio de Wi-Fi llegue a todas las aulas de la facultad con buena señal. Igualmente, un tema que me lo... Sí, pásenme a Meloadecano para que lo eleve a técnica. Hago una aclaración al respecto por la forma en que el proyecto está expresado. Nosotros hicimos una inversión importante y el Wi-Fi en la facultad está totalmente cubierto por la cantidad de antenas que tenemos. El problema que tenemos no es el Wi-Fi ahora, sino el ancho de banda de Internet. Es decir, el ancho de banda de Internet. Estamos trabajando en eso y hay un proyecto ya realizado para mejorar con fibra óptica la entrada y estoy estudiando hasta la posibilidad de contratación extra de ancho de banda para esto. El problema que tenemos ahora no es la repetidora. Hemos puesto antenas, las compramos, las pusimos en todas las aulas y hay señal. El problema es que no nos da el ancho de banda. Pero bueno, hago esa salvedad porque a eso va a ir el resultado de este proyecto intentando que además no es la primera vez que aparece algún proyecto que surge con una necesidad en este sentido. Lo padecemos todos. Todos y todas las facultades porque es un problema que no tiene solo arquitectura. Lo verifico todos los días en reuniones con otros decanos en todas las facultades es un problema. 3.12, expediente número 5122 barra 817, proyecto de resolución presentado por el consejero directivo estudiantil, señor Facundo Valle y otra, solicitando la compra de un desfibrilador externo semiautomático. Bueno, pásenlo también a planificación y finanzas. Sí, consejero Valle, adelante. Sí, creemos que obviamente es importante que empecemos a contar con estas necesidades. Y obviamente a esto se podría sumar algún curso de RCP y diferentes actividades o soluciones que nos permitan actuar adecuadamente ante algún problema que pueda surgir relacionado a esto. Consejera, va a dar... Sí, puedo aclarar en parte este punto. Yo no sé qué tan extensivo es, pero nuestra especialización en salud y seguridad ya dicta dentro de la carrera es una materia, hay un curso de RCP. Pero aparte lo he hecho extensivo, tanto empleados de la facultad como aquellos que hayan mostrado interés. Así que eso en cierta medida se está haciendo. Al respecto también, yo creo que estos son del tipo de cuestiones que tienen que estar. Yo hice una alocución en el superior en algún momento y confieso que la voy a volver a hacer. Porque yo creo que esto es un tema que hay que elevarlo... Yo lo voy a presentar directamente como proyecto en el Consejo Superior porque lo presenté verbalmente pero no como expediente. Yo solicité al resto de los decanos del CUR y al rector que lo que la universidad deberíamos tener es un pequeño dispensario o un lugar que tomara todo el CUR. Yo creo que la universidad tiene en realidad medios a través de los profesionales de la universidad en el área de la salud para que además de que esto a lo mejor un desfibrilador... O sea, soy un neófito en la materia, pero supongo que eso tiene que estar a cierta distancia o está bien que en la facultad... Si hay una ordenanza de la ciudad que lo puede ver también. Que esté, por supuesto. Pero creo que para la afluencia de alumnos, docentes y no docentes que tiene el CUR, un área pequeña que sería como de alguna manera un dispensario o un sector de salud, tendríamos que contar para cualquier emergencia, accidente, problema que puedan tener. Sí, porque el año pasado, porque había un proyecto que usted había comentado que lo había comentado con los demás decanos del CUR para también armar un proyecto de higiene y seguridad para todo el área del CUR y donde este tema estaba incluido. ¿Y eso tiene algún estado de avance? No, por eso, no supe que haya tenido estado de avance, por eso ahora digo cuando aparece esto, yo me comprometo a seguirlo. Sí, sí, porque el año pasado había estado esa reunión. El siguiente, el 3.13, expediente 12.405-185, nota presentada por el arquitecto Marcelo Barrales, elevando el programa de la asignatura optativa, introducción a la arquitectura en hierro y acero, metaleros. a su cargo para ser dictada en el segundo cuatrimestre. ¿Pasa...? Tiene que aceptar... Sí, pero tenemos, digamos, está el antecedente de que en la otra sesión entraron las dos del arquitecto Di Bernardo. Yo diría que ingrese, aunque esté fuera de término, y que vaya a la comisión de asuntos académicos. Sí, está bien. El 3.14, expediente número B, 397-2, el señor Laureano Duflo solicita homologación por equivalencia. Se adjunta informe de secretaría académica. Pasa a comisión de asuntos académicos. 3.15, expediente número 15.359-21A, señorita Federica Strupeni solicita la asignación de créditos académicos por haber cursado y aprobado asignaturas en la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Montpellier, Francia. Se adjunta informe de secretaría académica. Pasa también a asuntos académicos. 3.16, expediente número P, 2978-5, señorita Valentina Pecci solicita la asignación de créditos académicos por haber cursado y aprobado una asignatura en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. Se adjunta informe de secretaría académica. Pasa también a comisión de asuntos académicos. 3.17, expediente número 15.359-34A, señor Francisco de la Rosa, solicita asignación de créditos académicos por haber cursado y aprobado asignaturas en la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Nantes, Francia. Se adjunta informe de secretaría académica. Pasa igualmente a la misma comisión. 3.18, expediente 15.359-22A, señorita Lía Musura Valdomá, solicita asignación de créditos académicos por haber cursado y aprobado una asignatura en la Universidad Federico II, Nápoles, Italia. Este no dice que tenga, vamos a pasarlo a la comisión, previo informe de secretaría académica. 3.19, expediente número P3008-2-1, señorita Lucía Pastoruti, solicita asignación de créditos académicos por haber cursado y aprobado una asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Se adjunta informe de secretaría académica. Pasa a la misma comisión. 3.20, expediente número C4125-4, señorita Mía Castiglioni, solicita homologación de la asignatura idioma moderno. Se adjunta informe de secretaría académica. También asuntos académicos. 3.21, expediente número G3140-2, señorita Sofía Gatti, solicita asignación de créditos académicos por haber presentado certificado de examen internacional de idioma italiano nivel B1. Se adjunta informe de secretaría académica. Pasa también a la misma comisión. Y 3.22, expediente número 9449-304, señorita Mercedes Gómez Costa, solicita homologación de la asignatura idioma moderno. Y se adjunta informe de secretaría académica. Pasa también a la comisión de asuntos académicos. Vienen ahora donaciones. 3.23, expediente número 7175-343, nota presentada por la directora de biblioteca, señorita María Machado, dejando constancia de la donación recibida de parte del arquitecto Rubén Benedetti en nombre de la licenciada María Lía Munilia La Casa, del libro Munilia La Casa, María Lía, celebrar y gobernar. Un estudio de las fiestas cívicas en Buenos Aires, 1810-1835, Buenos Aires, Minio y Dávila, 2013, valor estimado 340 pesos. Se acepta y se pasa a Consejo Superior. 3.24, expediente número 7175-344, nota presentada por la directora de biblioteca, señorita María Eugenia Machado, dejando constancia de la donación recibida por parte de la arquitecta Luciana T. Tamanti, de distintos libros, por un valor total de 1.888 pesos. También se toma conocimiento y se pasa a Consejo Superior. 3.25, expediente número 7175-345, nota presentada por la directora de biblioteca, señorita María Eugenia Machado, dejando constancia de la donación recibida por parte del arquitecto Hernán Giglioni, de distintos libros, por un valor total de 2.245 pesos. También se toma conocimiento y se pasa a Consejo Superior. 3.26, expediente número 7175-346, nota presentada por la directora de biblioteca, señorita María Eugenia Machado, dejando constancia de la donación recibida de parte de la doctora Gabriela Águila, del libro, Territorio Ocupado, la historia del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército de Rosario, 1960-1990, Gabriela Águila, primera edición, Rosario, Museo de la Memoria, 2018, valor estimado, 250 pesos. Se toma conocimiento y se pasa a Expedición de Títulos. Títulos de Arquitecto Nalino, Sofía, Orgaz, Jonathan Nicolás, Chomín, Tania, Castellano, Gisela Ariadna, Zgro, Guillermina, Krapek, Esteban Alberto, Batista, Paula, Kulerí, María Agustina, Drueto, Luisina, Ventroni, Nicolás, Giorgi, Micaela, Martínez, María Florencia, Quirós, Emanuel Oscar, Ventura, Mario Antonio, Bonicato, María Belén, Gracia, Santiago, Baldo, Iván Gonzalo, Dotore, Romina, Karati, Virginia Inés, Moreno, Agustina, Bustos, Mayra, Maruco, Magdalena, Robledo, Eliana, Yelen, Pent, Lisandro, Piemonte, Martina, Barrasa, Manuel, Ramos, Valentina, Ribaudo, Natalia, Lucía, Rizuti, González, Selene, Agustina, Ocelia, Joana, La Barba, Débora, Anzalas, Teresita, Carmen, Pipliza, Ailén, Natali, Stella, Agustín, Sergio, Silva, Fabricio. Sí. Título de profesor en arquitectura, Caliccio, Claudia. Títulos de licenciado en diseño de comunicación visual, Caligaris, María Florencia, Georgiot, Cristian, Ariel, Sabatini, Magalí, Lucina, Juncos, Luis Sofía, Bergman, Alejo. Informes de decano, voy a informar tres cuestiones. La primera que el Consejo, para que sepan fundamentalmente, sabemos que la semana que viene son las elecciones de claustro estudiantil. El Consejo Superior ratificó en su sesión del martes esta semana que no hay modificación de las fechas, o sea que se mantienen las fechas que habían estado acordadas para el escrutinio del claustro de alumnos, no hubo modificación. Después, el mismo Consejo Superior terminó la redacción del protocolo de violencia de género en la universidad, eso para mí fue una buena noticia, está ya esa encomienda que habían tenido y la comisión lo terminó, se pasó a comisión de interpretación y reglamento, o sea que supongo que ya la va a ver la comisión y para la próxima sesión del Consejo Superior vamos a tener aprobado este protocolo que ya tantas veces lo hablamos acá, y la Facultad de Arquitectura, como otras, va a adherir en forma rápida y automática al protocolo para tenerlo presente. Y con respecto a un tema que había quedado pendiente con respecto al expediente de una alumna de la facultad que también ustedes me habían preguntado, se constituyó tribunal académico definitivamente para ese expediente por el caso de violencia de género. No lo tengo yo presente en este momento, quienes son los miembros del tribunal, tampoco sé que el tribunal es un ejercicio como el de la justicia, que hay 9 miembros y es rotativo y a 3 le tocan del tribunal, bueno, me encargo de averiguar, no sé, supongo, pero no quiero aventurar que es pública el conocimiento de quienes son los miembros del tribunal. Así que, bueno, se los informo apenas lo sepa. Sí, respecto del tema, esta semana fue muy informado, un caso bastante diferente que sucedió en la municipalidad, pero como nos atañe como universidad, porque una de las personas que está implicada es docente de psicología, me pareció muy ágil la manera en que psicología resolvió el tema en una semana y creo que el protocolo debiera ser, yo sé que psicología estuve averiguando, tiene protocolo propio. Una vez que universidad tenga un protocolo, adherimos sin discutir o podemos hacer un protocolo propio como tiene psicología, creo que habría que discutirlo o comparar con otro protocolo. Yo hoy por la lluvia no pude ir a buscar una copia porque me interesaba verlo, me parece que la resolución fue lo que solicitamos acá desde hace mucho tiempo, la suspensión preventiva me parece que no perjudicó a nadie y trató de que las cosas se manejen dentro del control. Al no tener protocolo nosotros me alegra que se esté por aprobar el protocolo, pero igual recalco que podríamos haber tenido nuestro propio protocolo y haber resuelto estos temas con mucha más celeridad y con más protección de los alumnos, como justo se nos dio un caso donde se resolvió en una semana absolutamente protegiendo a los alumnos, con un caso que ni siquiera fue académico, ni siquiera sucedió en la facultad, sin embargo la facultad tuvo las herramientas para resolverlos rápidamente. Entonces fue decidida no haber tenido esa herramienta y de hecho hasta que el caso demoró casi un año, faltan 3 meses para que cumpla un año, para que llegue a tribunal académico, mientras tanto no hay suspensión ni siquiera preventiva del docente, sea quien sea. Por eso me preocupa que esta demora ha traído consecuencias que pudieron haber sido, digamos, tener alguna consecuencia no deseada. Bien, yo confieso que de todas formas he planteado generalmente que no, o al menos no cuento, no contamos con una especificidad en ese tema para la redacción del protocolo, como otras facultades tienen una ventaja en ese aspecto, pero eso no quita, me parece que el protocolo una vez que venga puede ser optimizado en los aspectos que uno quiera con una adenda, digamos, o un anexo interno de la facultad. No le veo a eso ningún tipo de inconveniente, que el consejo pida el protocolo de la universidad y redacte y con el acuerdo obviamente después se presenta como proyecto y la mesa lo discute. Perfecto. Bien. Terminó porque yo tenía otro comentario. ¿Terminó su informe? Yo termino mi informe. Yo quería, pido la palabra. Esta semana nos enteramos, por eso a lo mejor usted está informado, que el Gobierno Nacional ha disminuido 3.000 millones de pesos al presupuesto universitario. Eso significa el 3% del presupuesto y que algunas opiniones dicen que siendo tan importante la carga sobre sueldos, que quedan un poco más de 10.000 millones de gastos generales, o sea que no son sueldos, implica casi un 25% de menos presupuesto universitario. Eso se discutió en el SIN, el SIN no lo difundió, llegó a los medios por algunos medios alternativos y quería hacer notar este consejo que es tremendamente preocupante que un presupuesto ya bajo se vea disminuido por un cambio de partida arbitrariamente. Y otra cosa muy grave también, se han suspendido todas las obras, lo mismo que se discutió en el SIN, que es un tema aún más grave, todas las obras que pensábamos hace dos años, la ampliación acá, la terminación... Bueno, eso es lo que salió en los medios. Y otro tema que me interesa también como informe de decano, en el SIN se eligió el nuevo director presidente, no sé cómo se llama el SIN, que es el decano de Córdoba. Córdoba tiene un sistema de tramos en las materias y de puntajes que sería bueno que este consejo... El rector debe ser. El rector de Córdoba. Perdón, siempre confundo el cano con rector. Un sistema de estructuras de materias que creo que acá se está tratando de implementar en ingeniería de créditos y tramos, que creo que en el SIN se discutió con una propuesta para proponer a todo el sistema universitario argentino, que estuve leyendo algo que sería interesante también preguntarle si usted sabe algo de la implementación de tramos en las materias universitarias, que yo por lo que leí es un sistema bastante, por lo menos muy difícil de entender y bastante preocupante en muchos aspectos. Por eso le pregunto por qué es esta sección. Bueno, respecto a lo primero, no es exactamente así. El tema del recorte está solamente tomado para lo que serían gastos de obra, no tiene nada que ver con los gastos operativos de la universidad. Los presupuestos de las universidades fueron todos los que fueron aprobados, se mantienen absolutamente exactamente como fueron aprobados. Sí, en realidad lo que hay es un atraso, y va a haber un atraso en la asignación de fondos para la parte de obras. El Consejo Superior lo trató en la sesión del martes y por supuesto que creó un documento solicitándole al gobierno y al ministerio que trate de no implementar ese recorte o trate de que ese atraso sea pagado de forma lo más pronta posible como requerimiento de la universidad. Con respecto a las obras que estaban iniciadas o anunciadas, el rector de la universidad en el Consejo Superior se comprometió, y no es la primera vez que lo decía, que hay obras como el comedor universitario del sector salud y el aulario, que ya está licitado, que se van a hacer y se van a iniciar con fondos propios de la universidad, aunque esté el atraso de los fondos del gobierno. Usted dice que es un atraso y no es un cambio de partida, no se recortó. Esa es la forma en que fue presentado, votado por el diputado, no se recortó. Se cambió, 3.000 millones se cambió. No se recortó. No se recortó. O sea, la parte de obras que estaban en el ministerio... Los medios dicen que hay 3.000 millones que no son más de presupuesto universitario, fueron a otra partida. Se reasignaron 3.000 millones. Del presupuesto universitario. del ministerio del interior para obras de las universidades. Bueno, pero las universidades tienen 3.000 millones menos. Pero no dentro del... En obra, no en gastos generales, sino en obra. En obra. No descuenta lo de su... O sea, lo que vos dijiste al principio, en realidad, lo que vota en la Cámara de Diputados, el presupuesto de, no sé, 148.000 millones de pesos, ese sigue siendo de 148.000 millones de pesos. O sea, lo que sí, son obras. Son 3.000 millones de pesos en obras. Yo quería expresar también el repudio de la agrupación a ese recorte, y me parece que acá lo que vemos es que están tratando de justificar que no es tan mal el recorte si se hace en tal partida. En definitiva, es un recorte... Acabo de decir, y es... Perdón, estoy hablando. Sea del presupuesto que sea, es la universidad, son 3.000 millones de pesos para las universidades. Por unanimidad, el Consejo Superior eleva un documento repudiando y pidiendo que eso se aplique y no se recorte. Bueno, entonces no hay que hacer, digamos. Es un recorte de la universidad, punto, hay que repudiarlo, y ya. ¿Cómo es el recorte y es preocupante? Acabo de decir. El segundo tema que preguntea el consejero Vélez del estudio de este tema de tramos, si ustedes me permiten, yo lo invito a nuestro secretario académico a que, por lo menos, dé un pantallazo general de cómo es ese planteo. A lo que se refiere el consejero Vélez, supongo que es el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico. De la misma manera que la Secretaría de Políticas Universitarias, y no desde esta gestión, sino ya desde la gestión anterior, del gobierno anterior, viene desarrollando una política en lo que es internacionalización de la educación superior, también se plantea en esta oportunidad la movilidad estudiantil de grado a nivel nacional. Para eso se requieren dos cosas. Una es un sistema que permita acreditar rápida y automáticamente los trayectos formativos que se desarrollan en una carrera cuando un estudiante los quiera hacer en otra universidad, dentro del país, estoy hablando, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo se necesita otro ingrediente más que financiación para que esos programas de movilidad tengan un impulso, un estudiante que decide entrar en ese programa y, por ejemplo, irse a cursar un semestre a la Universidad Nacional de Mar del Plata, a la Facultad de Arquitectura, esto de momento comprende a las ingenierías, a las carreras de diseño y a las arquitecturas. Son el primer grupo que firmaron los convenios, los rectores, y que ya tienen Sistema Nacional de Reconocimiento Académico. La palabra trayecto alude a un conjunto de contenidos que no necesariamente están vinculados con las materias, porque nosotros acá damos física, en Santa Fe tiene otro nombre, los contenidos de física a lo mejor están en estática, o están, digamos, como es imposible hacer una equivalencia directa por materias, porque cada plan de arquitectura tiene su propia estructura y no en todas las facultades se llaman igual las materias, lo que había que determinar, y eso fue el trabajo que se hizo el año pasado, es dónde están los contenidos para establecer esos vínculos por trayectos. Entonces, esa fue la etapa que se trabajó durante el año 2017, yo representé a la Universidad Nacional de Rosario en las arquitecturas, la Secretaría Académica de Ingeniería, también estuvo en esas comisiones que trabajaron durante el año 2017, por región, para establecer los trayectos. Eso ya se determinó, ya existe, y ya fue firmado por los rectores y por el Ministro de Educación. Lo que sale ahora, próximamente, es la primera, digamos, la universidad tiene que presentar los proyectos correspondientes, es el primer programa de movilidad. Eso es con financiación de la Secretaría de Políticas Universitarias que le va a transferir los fondos a las universidades para que estudiantes de ingeniería, de todas las carreras de ingeniería, de diseño y de arquitectura, puedan optar por, digamos, habrá convocatorias, como hay para todos los otros programas, y aquellos estudiantes que se han seleccionado obtendrán esa financiación y podrán desarrollar trayectos académicos, es decir, cursar materias que luego van a ser reconocidas acá, en otras carreras de arquitectura, públicas o privadas, siempre y cuando están acreditadas dentro del territorio de la Argentina. Eso es lo que tenemos hasta el momento. ¿Y también para los grados? No, grado. Solamente para estudiantes de grado. ¿El tema de los tramos? ¿La adicción en tramos de los proyectos? ¿Pasa que, por ejemplo, los contenidos de una materia, que acá podríamos decir, vamos a tomar expresión gráfica, por decir una cosa, parte de los contenidos que tiene nuestra materia de expresión gráfica, si vamos al plan de estudio que tiene la Universidad Nacional de Córdoba, no hay una materia exactamente que se corresponda, a lo mejor los contenidos nuestros de expresión gráfica allá están repartidos en dos o tres materias, o están en el taller de proyecto. Y de la misma manera sucede eso con otras materias respecto de nosotros. Entonces, lo que se buscó fue unificar y encontrar dónde están esos contenidos, de manera que lo que se reconozca luego son trayectos. En realidad el sistema está vinculado a algo que es más complejo, que es que en el futuro tiene que haber un sistema de créditos académicos unificado para todo el país y para todas las carreras, que se llaman RTF, reconocimiento de trayectos formativos. Y que tiene una etapa de implementación posterior, porque primero hay que poner en marcha esto y hacer una experiencia piloto, y lo que se sugirió desde todas las comisiones que trabajaron acá, es que para eso, para agilizar ese trámite, lo que tenía que hacer era poner becas o programas financiados. Bueno, eso es lo que sale este año. Sale una convocatoria para 2018 y 2019, para cursado de asignaturas, privilegiando, cada universidad va a tener que proponer quiénes serían sus potenciales socios, es decir, dónde querría mandar estudiantes y de dónde querría recibir, privilegiando siempre que sean de otras regiones, por ejemplo, para nosotros no incluiría la Universidad Nacional de Córdoba, porque somos la misma, ni litoral, porque somos la misma región. Pero sí podemos mandar estudiantes a Salta, a Mendoza, a Neuquén, e incluyendo universidades públicas y privadas, que estén con carreras acreditadas y que hayan suscripto el convenio con el Ministerio de Educación. No todas las universidades lo hicieron. O sea que son con todas aquellas que han firmado el convenio o que se han adherido a posteriori al convenio con el Ministerio de Educación. ¿Queda claro? Sí, sí, yo ya lo sabía, pero... ¿Podremos? No, no, pero... Estuve leyendo el fin de semana. Cuando vos dijiste... Tampoco lo sé hacer. Está bien, cuando Vélez se dice que es complejo, el sistema de los trayectos es muy complejo, altamente complejo. Después, eso está unificado... No, yo lo de los tramos, le pregunté, porque las materias pueden ser divididas en créditos, se puede cruzar un solo tramo de dividido... Bueno, eso sería la mecánica. Se puede cruzar no todo un trayecto, sino parte de un trayecto. Yo, un alumno... Eso ya lo está aplicando Córdoba, de ahí lo saqué yo. Córdoba ya fue como el... En las ingenierías. Sí, en las ingenierías Córdoba ya lo está aplicando. Porque los ingenieros son más rápidos que nosotros y ya hace rato que lo... No, los ingenieros tienen serios problemas, serios problemas con las incumbencias, por eso quería comentar que es un tema muy peligroso con las incumbencias y es un tema, por lo menos, a analizar en la mezcla con las universidades privadas porque los sistemas son muy disímiles en este país y podría pasar... Bueno, qué sé yo, habría... Sería altamente complejo la relación con universidades privadas que en nuestro país no tienen buena fama, por lo menos, de tener la misma calidad que las universidades de gestión pública. Bueno, pero hay un dato que no podemos pasar... ¿Eh? ¿Tiene buena fama o no tiene concurso? Claro, tienen otras cuestiones. No, no, pues justamente estoy diciendo algo que no tienen buena fama. De hecho... Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en eso. Lo que sí, no podemos olvidarnos que... Es subjetivo lo que digo. ...que esas carreras también han acreditado. Con lo cual, están en paridad con las nuestras. Más allá de lo que podamos pensar nosotros. No podemos olvidar que la acreditación estuvo cuestionada en los últimos 10 años. De hecho, la UBA demoró como varios años en entrar. El tema es muy complejo. Bueno, de todos modos, estamos... Digamos, es complejo el sistema de los trayectos. Pero una cosa, para que quede claro... Pero, digamos, van en una ventaja hacia el alumno. Pero puede perjudicar mucho las... Una cosa, para que quede claro. Quien reconoce los trayectos es la facultad de origen. Nunca... A mí no me... Digamos, si algún estudiante nuestro se va a Mar del Plata el segundo semestre de este año y cursa ese semestre allá, que es lo mismo que cuando cursan, quienes reconocemos los trayectos somos nosotros. Y puede ser, no le vamos a dar probablemente una materia entera. O media materia. Probablemente se le dé parte de esa materia. O sea, es complejo. Por supuesto que es complejo. Pero, y como... De la misma manera que la movilidad internacional ya la tenemos bastante aceitado los procesos, y ya los conocemos, y se ha agilizado muchísimo. Al principio también era muy complejo entender qué hacer con un alumno que cursaba un semestre en Bordeaux. Bueno, al principio fue muy trabajoso. Hoy, digamos, el trabajo sigue siendo el mismo, pero porque la cantidad se ha multiplicado. Pero ya el proceso es bastante más ágil. Al principio va a costar, por eso la SPU dice, en esta convocatoria dice, experiencia piloto. No dice que sea esto definitivo, y ya meditará sus ajustes. Al mismo tiempo están trabajando con otras carreras, ya con otros grupos de carreras, o familias de carreras, como le llaman ellos. Sí, mi temor es que esto lleve con el tiempo a la transformación de las carreras en académicas y que dejen de ser habilitantes, como pasa en muchos lugares del mundo. Cuando esto madure y se imponga, va a ser muy difícil confiar en las capacidades. Esa es otra discusión, pero no me parece que esto implique necesariamente lo otro. No, no lo implica directamente, pero es un esbozo. Puede llevar a... Sí, yo no lo había... Bueno, siempre se puede pensar... No, no, no. O sea, pero de todas maneras, una de las cuestiones que decía Jorge era que el... Hay que tener en cuenta que... Porque vos mencionabas recién también el tema de incumbencias y... Claro. Bueno, pero en realidad el sistema nacional, lo que definen todas las universidades, el CINI, el CRUP y el de las privadas, son las actividades reservadas. Sí, las de las privadas. Las incumbencias que dejan de llamarse incumbencias y se llaman alcances de los títulos, quedan reservadas a cada universidad que los da. Es decir, que cada universidad es la que da la incumbencia de su título. Sí, sí. Y que sean reservadas las actividades aclaro, no significa que sean exclusivas. Vos podés reservar actividades, pero otra profesión también las puede tener. No, yo por el conflicto que hay en ingeniería que está bastante preocupante, por lo menos hay un ingeniero. Sí, ingeniería... Lo comentan que está perdiendo. No, ingeniería tienen un tema, pero es un tema que, sí, no deja de ser preocupante. Para eso, para los ingenieros. No, no, y sobre todo por un tema de... Ahí sí, de actividades reservadas con los agrimensores. Fundamentalmente. Y, bueno, ahí es donde se ha planteado un tema que sigue, y supongo que va a seguir mucho tiempo en discusión. No, yo lo que pido a Academia que nos informe cómo evoluciona esto, porque es interesante, porque hace las cosas muy importantes de la universidad. Sobre todo, en gestión pública. Bueno, informe y despacho de comisión... Solamente... ¿Puedo pedir la palabra? ¿Sí? ¿Cómo no? No, pensé que había faltado otro tema. No, quería decir que, bueno, como varios ya saben, hoy es mi última sesión como consejera de directivo estudiantil, porque ya no formo parte de la lista y porque me recibí en diciembre, y que este consejo me ha dado muchas satisfacciones, como también muchas broncas. Si bien no hemos peleado, yo creo que esta discusión y este consejo directivo es fundamental para el avance de la universidad pública. y que, bueno, que aliento a que más estudiantes se sumen a discutir la política universitaria. Y que este consejo me ha formado, y militar, me ha formado como persona y como cultura profesional, porque lo llevo, digamos, me ha formado, además, de todo lo académico, la facultad me dio eso también. Así que, nada, decirle que estoy contenta de haber formado parte del consejo y que espero volver como consejera docente. Así que no se van a ir a ir de mí, muy fácilmente. Ah, no, y que... Si no, como graduada. O como graduada. Y que lo que decíamos antes de que empiece así, medio en serio, de que me tienen que poner un filtro, yo creo que eso es lo más lindo que tiene la juventud, que no nos callemos nunca. Así que, nada. Muchas gracias. Me vas a hacer llorar. Me vas a hacer llorar. Me voy a traer unas masas, pero... Pero, por lo de las lluvias. Ah, esa parte te olvidaste justo. Claro. La puede traer la próxima sesión. Adelante, consejero. Despacho 30 barra 18, tema expediente 051-68 barra 604A. Nota presentada por el arquitecto Cristian Marina, informando que ha solicitado asignación de funciones a la profesora titular de la cátedra de geometría descriptiva. Se adjunta copia del pedido solicitado. La comisión dice, vista las presentes actuaciones, esta comisión toma conocimiento y solicita a la Secretaría Académica que informe. Firman arquitectos Jeremia Tetamanti, Latansi, Cristian Van Popelen y Azul Coretti. ¿Se aprueba? ¿Se aprueba? Sí, aprobado. Despacho 31 barra 18, tema expediente 14.464 barra 663. Nota presentada por el arquitecto Cristian Marina, adjuntando copia del examen correspondiente a la asignatura geometría descriptiva, cátedra a cargo de la arquitecta Carolina Rainiero, realizado el día 13 de marzo del 2018. Vista las presentes actuaciones, esta comisión toma conocimiento y solicita al arquitecto Cristian Marina que amplíe el objeto de su nota. Firman arquitectos Jeremia Tetamanti, Latansi, Van Popelen y la señorita Azul Coretti. ¿Se aprueba? Se aprueba. Despacho 32 barra 18, tema expediente 14.464 barra 659. Nota presentada por el arquitecto Cristian Marina, dejando constancia que hubieron irregularidades en el acta de examen de la asignatura geometría descriptiva del día 27 de febrero del 2018. Vista las presentes actuaciones, esta comisión toma conocimiento de lo informado por Secretaría Académica. Firman arquitectos Jeremia Tetamanti, Latansi, Van Popelen y Azul Coletti. Despacho número 33 barra 18, tema expediente 13.221 barra 100. Nota presentada por el secretario académico, arquitecto Sergio Bertossi, solicitando la declaración de interés académico de las décimas jornadas de arquitectura investiga, aprender haciendo, investigar las prácticas que se desarrollarán los días 13 y 14 de junio del 2018. Vistas las presentes actuaciones, esta comisión recomienda declarar de interés académico las décimas jornadas de arquitectura investiga, aprender haciendo, investigar las prácticas. Firman arquitectos Jeremia Tetamanti, Latansi, Cristian Van Popelen, Vélez, señorita Constanza Ponzones, Mercedes Mignon y Azul Coletti. ¿Se aprueba? Sí, se aprobó. Hay una observación de forma. No lo solicita el secretario académico, sino la secretaria de Ciencia y Tecnología, la doctora Sipetti, que conste de esa forma. Despacho 34 barra 18, tema expediente G 2983 guión 1 barra 1. Señorita Estefanía R. Gómez solicita asignación de créditos académicos por haber cursado y aprobado asignaturas en la Universidad Federico II de Nápoles, Italia, se adjunta informe de secretaría académica. Vista las presentes actuaciones, esta comisión recomienda otorgar los créditos académicos conforme el informe de secretaría académica obrante a fojas 23. Firman arquitectos Jeremia Tetamanti, Latansi, Cristian Van Popelen, señorita Mercedes Mignon, Constanza Ponzoni y Azul Coletti. ¿Se aprueba? Despacho 35 barra 18, tema expediente 13.221 barra 101, nota presentada por los arquitectos Marcelo Barral y Ana Valderrama, solicitando la asignación de créditos académicos para alumnos que asistieron al viaje de estudio a la ciudad de Valparaíso, Chile, del 6 al 15 de octubre del 2017. Vista las presentes actuaciones, esta comisión recomienda otorgar los créditos académicos conforme el informe de secretaría académica obrante a fojas 6, a los alumnos incluidos a fojas 4. Firman arquitectos Jeremia Tetamanti, Latansi, Cristian Van Popelen, señorita Constanza Ponzoni, Mercedes Mignon y Azul Coletti. Se aprueba. Se aprueba. No, 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 no. Despacho 36 barra 18, tema expediente 12.405 barra 184, nota presentada por el secretario académico, arquitecto Sergio Bertossi, elevando la nota presentada por el arquitecto Eduardo Bañasco, en la que informa sobre los integrantes del plantel de los docentes de las asignaturas optativas a su cargo. Vista las presentes actuaciones, esta comisión recomienda aprobar la modificación propuesta en la designación de docentes para el espacio curricular optativo, el problema de la vivienda y la producción de la ciudad. Firman arquitectos Jeremia Tetamanti, Vélez, Latansi, arquitecto Cristian Van Popelen, señorita Constanza Ponzoni, Mercedes Mignon y Azul Coletti. ¿Se aprueba? Bueno, despacho 37 barra 18, tema expediente 11.513 barra 93, nota presentada por el secretario académico, Sergio Bertossi, elevando las solicitudes en el marco del sistema de cátedra libre para el primer semestre del 2018. Vistas las presentes actuaciones, esta comisión recomienda aprobar los expedientes número 11.513 barra 83, 11.513 barra 84, 11.513 barra 85, 11.513 barra 86, 11.513 barra 87, barra 88, 89, 90, 91, 92, y el expediente 5.168 barra 600, correspondientes al sistema de cátedra libre. firman arquitectos, firman arquitectos, Jeremia, Teltamanti, Vélez, Latansi, Van Popelen, y señorita Constanza Ponzoni, y Mercedes Mignon. ¿Se aprueba? Despacho 38 barra 18, tema expediente 16.128, nota presentada por el secretario académico, arquitecto Sergio Bertossi, elevando el llamado a concurso nacional para cubrir un cargo de jefe de trabajos prácticos, dedicación semiexclusiva en el área teoría y técnica del proyecto arquitectónico, subárea proyecto arquitectónico, asignaturas proyecto arquitectónico 1, proyecto arquitectónico 2, y proyecto final de carrera, cátedra a cargo del arquitecto Eduardo Chaschil. Vistas las presentes actuaciones, esta comisión recomienda aprobar el llamado a concurso y la comisión asesora propuesta. Firman arquitectos, Jeremia, Tetamanti, Vélez, Lattanzi, Cristian Bampocle, señorita Constanza Ponzoni, y Mercedes Mignon. ¿Se aprueba? Se aprueba. Despacho 39 barra 18, tema expediente 16.330, nota presentada por el secretario académico, arquitecto Sergio Bertossi, elevando el llamado a concurso nacional para cubrir un cargo de profesor titular, dedicación semi-exclusiva en el área Ciencias Básicas, Producción y Gestión, subárea Producción y Gestión, asignaturas Producción Edilicia 1 y Producción Edilicia 2, de acuerdo con lo establecido en la resolución 221 barra 2016 del Consejo Directivo. Vista las presentes actuaciones, esta comisión recomienda aprobar el llamado a concurso. Firman arquitectos, Jeremia, Tetamanti, Vélez, Lattanzi, señorita Constanza Ponzoni, y Mercedes Mignon. Se aprueba. Se aprueba. Se aprueba. Despacho 40 barra 18, tema expediente 15.713, dictamen final de comisión asesora que entendió en el llamado a concurso para proveer un cargo de ayudante de segunda, dedicación simple en el área a teoría y técnica del proyecto arquitectónico, subárea, expresión gráfica, asignaturas, expresión gráfica 1 y expresión gráfica 2, cátedra a cargo de la arquitecta Adriana Montelpara. Bueno, vista las presentes actuaciones, esta comisión recomienda aprobar el dictamen de la comisión asesora. Firman arquitecta Tetamanti, Lattanzi, Van Popple, señorita Constanza Ponzoni, y señorita Mercedes Mignon. De ese despacho me gustaría comentar que en el momento que se discutió el despacho me ausenté de la comisión por encontrarse mi hijo en ese momento. Y me abstengo la votación de él. Despacho 41 barra 18, tema expediente 15.705, dictamen final de comisión asesora que entendió en el llamado a concurso para proveer tres cargos de jefe de trabajos prácticos, dedicación semi-exclusiva en el área de teoría y técnica del proyecto arquitectónico, subárea, proyecto arquitectónico, asignaturas, introducción a la arquitectura, análisis proyectual 1 y análisis proyectual 2, cátedra a cargo del arquitecto Ricardo Bueno, se adjunta informe de asesoría legal. Vista las presentes actuaciones, esta comisión recomienda, atento al informado por asesoría jurídica, solicitar a la comisión asesora una ampliación del dictamen. Firman, arquitecto, Jeremia Latanzi Tetamanti, Vélece, Cristian Bampopelen y señorita Constanza Ponzón. ¿Se aprueba? Sí, me abstengo por haber estado en esa comisión y por no compartir en absoluto lo que la comisión de su vida. Yo me abstengo por haber sido también jurado subentir en esta comisión. Despacho 42 barra 18, tema expediente 14.826 barra 50A. Señorita Rocío Francone, solicita homologación de la asignatura planeamiento, cursada y aprobada en la Universidad Ramón Liul de Barcelona, España. Vista las presentes actuaciones, esta comisión recomienda otorgar la aprobación por equivalencia de la asignatura intervención urbanística con calificación 8, muy bueno a la alumna Rocío Agustina Francone. Firman, arquitecta, Luciana Tetamanti, Latanzi, Carlos Jeremia, Cristian Bampopelen, señorita Constanza Ponzón, y señorita Mercedes Miñón. Con abstención del arquitecto Vélez. Bueno, concluido el orden del día, siendo las 14 horas y 25 minutos, se da por cerrada la sesión. Yo me llevo el cinto. Gracias. 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 Gracias.